Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por la libertad cristiana. Dios Todopoderoso y Eterno, te adoramos a ti, que reina sobre todos. Hay muchos lugares en el mundo en donde el cristianismo es perseguido. Está fuera de la ley. Muchos cristianos en todo el mundo practican su fe en la clandestinidad con el temor de la prisión, la tortura o la muerte. Concédeles la libertad. Protégelos de sus opresores y usa EWTN para llevarles esperanza y aliento. Convierte los corazones de sus perseguidores para que ellos también puedan experimentar el gozo de la salvación en Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo 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 Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La Iglesia de Jesucristo Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a Levante. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Dios es nuestro refugio y la Iglesia de Jesucristo El Correr de Jesucristo El Correr de Jesucristo El Correr de Jesucristo El Correr de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto que es Jesucristo ¿No saben que el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el Espíritu de Dios, Dios lo destruye a él, porque el Espíritu de Dios es santo. Ese templo, ese templo, y que el Espíritu de Dios es santo. El Correr de Jesucristo El Correr de Jesucristo El Correr de Jesucristo Elijo y consagro este templo, dice el Señor, para que esté en él mi nombre eternamente. El Correr de Jesucristo Se acercaba la Pascua de Jesucristo El Correr de Jesucristo de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, El celo de tu casa me devora. Entonces, intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para que obres así? Jesús contestó, Destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, Cuarenta y seis años ha costado construir ese templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. El día de hoy, la Iglesia celebra la fiesta de la Iglesia. La fiesta de la dedicación de San Juan el Laterano en Letrán, en Roma. Fue un obsequio a la Iglesia de parte del emperador Constantino a comienzos de los años 300. A pesar que estamos acostumbrados a ver el Santo Padre, celebrar misas y eventos santos en la Basílica de San Pedro, San Juan de Letrán, de hecho es su catedral, el lugar donde la cátedra del obispo de Roma está. Y las lecturas en la misa de hoy tienen que ver con el tema del templo de Dios. Mientras que la primera lectura y el Evangelio hablan de un edificio físico dedicado a Dios, San Pablo enseña en su primera carta a los corintios que el templo de Dios es algo totalmente diferente. De hecho, es el pueblo que es el templo de Dios. Y cuando celebramos la fiesta de la dedicación de un edificio, de una iglesia, expresamos agradecimiento a Dios por darnos el espacio para congregarnos como creyentes en Cristo y participar de adoración y comunión en común. La Basílica de San Juan de Letrán tiene significado universal para los católicos, como la catedral del Papa, el obispo de Roma. Simboliza la comunión universal que disfrutamos como iglesia con el vicario de Cristo sobre la tierra. Cada comunidad católica local no solo está unida con su obispo local, sino también con el Santo Padre. Por lo tanto, se nos recuerda hoy las cuatro marcas de la iglesia que todos tenemos en común como miembros del cuerpo místico de Cristo, la iglesia. O sea, como miembros de la iglesia única santa apostólica católica. Y la hermosa católica de Letrán representa materialmente la realidad espiritual de la iglesia como pueblo de Dios. El catecismo de la iglesia católica dice en el párrafo 756, a menudo también la iglesia es llamada el edificio de Dios. El Señor se comparó a sí mismo a la piedra que los arquitectos rechazaron, pero que se convirtió en la piedra angular. Los apóstoles construyen la iglesia sobre este fundamento que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres. Casa de Dios en la que habita su familia, habitación de Dios en el espíritu, tienda de Dios con los hombres, y sobre todo, templo santo. Y aquí tenemos la parte clave de este párrafo. Ha representado en los templos de piedra, los padres cantan sus alabanzas y la liturgia con razón. Con razón lo compara la ciudad santa a la nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros, como piedras vivas, entramos en su construcción en este mundo. En otras palabras, mientras que la belleza de lugares de alabanza, como la Basílica de Letrán, es admirable y causa maravilla, es la belleza de la iglesia compuesta de las piedras vivas del pueblo de Dios, que es muchísimo superior. Es el pueblo que constituye la iglesia y no meras piedras o ladrillos. Estamos siendo construidos en un edificio hermoso en la unidad del Espíritu Santo que nos santifica por su gracia. Y en esta fiesta no solo celebramos un mero edificio físico, sino también la verdadera naturaleza de la iglesia católica. No solo todos los miembros de la iglesia en el cielo, en la tierra y el purgatorio constituyen el templo único de Dios, sino que cada uno de nosotros individualmente somos el templo santo de Dios. Esto es una realidad increíble si nos ponemos a pensar. Y sin embargo, esta verdad no debe llevarnos a hincharnos de soberbia y arrogancia, sino más bien a llenarnos con un sentimiento de maravilla y humildad. Debemos sentirnos humildes por el hecho de que Dios haya elegido a cada uno de nosotros para ser miembros del cuerpo de Cristo en este templo santo, un lugar donde su espíritu mora. No es solo un enorme don que nos ha sido concedido, sino también una enorme responsabilidad. Y cualquiera que haya entrado a la Basílica de Letrán en Roma ha presenciado directamente su majestuosidad y su gloriosa apariencia. Está llena de arte sacro maravilloso, hermosas estatuas e increíble arquitectura. Es una representación de nuestras propias almas. Y cómo hemos de esforzarnos en ser hermosos espiritualmente, así como este edificio de la iglesia es físicamente hermoso. Nuestras almas deben irradiar tanto la belleza de Dios que las pobres almas puedan encontrar refugio en nosotros, porque pueden ver y reconocer la presencia de Cristo en nosotros. donde cada vez que vamos a rezar, a veces preferimos ir a un edificio de una iglesia donde hay paz y podemos pasar tiempo en silencio y paz en la presencia de Dios. Y el estar presente en una iglesia puede tener un efecto que da calma y tranquilidad, especialmente si hemos tenido un día difícil o acabamos de pasar por un periodo de prueba. La iglesia provee un lugar donde podemos encontrar refugio y paz. Y de manera espiritual, cada uno de nosotros debe ser un lugar donde las almas tribuladas pueden acudir y encontrar descanso. Y esto solo es posible si continuamente fortalecemos nuestra relación con Cristo a través de la oración y el sacrificio y nos esforzamos en siempre ser templo del Espíritu Santo. En la primera lectura, el profeta Ezequiel habla de una visión en la que ve un ángel que le muestra el templo donde agua baja por el lado derecho del templo al sur del altar. Y el altar está al centro del templo donde los sacrificios del pueblo se ofrecen. Y Ezequiel dice que el agua que bajaba por el templo del altar cae sobre el árabá y el mar de aguas saladas y los sanea. Y todo ser viviente se encuentra ahí y hay árboles medicinales. En ese momento que Ezequiel pronunció esa profecía, el pueblo estaba en exilio en Jerusalén. Y Jerusalén era un desierto. No lucía nada como lo que Ezequiel vio en su visión. El mar en donde desemboca el río es el mar muerto, que es uno de los cuerpos de agua más salados sobre la tierra. Si alguien ha visitado, sabe que cuando uno entra al mar muerto, uno puede flotar encima del agua porque tiene tanta sal. Y el profeta, sin embargo, dice que esta corriente de agua que fluye del templo hacia este mar de aguas saladas, este mar muerto, ha de sanear esas aguas, por más saladas que sean. Refrescar el mar muerto de esta manera, para hacer eso haría falta un milagro. Pero el punto de esta visión no es mostrar un evento futuro, sino que toda gracia y bendición proviene de Dios. Es el Señor quien concede abundancia de vida a todos los que creen su palabra y se esfuerzan por vivir según su palabra. No es el templo solo que concede la vida, sino la presencia del Señor en el templo. Así que cuando consideramos el costado de Cristo crucificado, sabemos que fue atravesado por una lanza y agua y sangre salieron, simbolizando los sacramentos del bautismo y la sagrada Eucaristía. Por lo tanto, el costado del templo de Dios fue atravesado. Y una corriente de agua que da vida salió de ahí. Y nosotros que hemos sido bautizados, estamos injertados en Cristo y estamos incorporados en este templo vivo del Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. La imagen del agua que emana del lado del templo y que produce abundancia de vida en toda la tierra es una gran representación de cómo cada uno de nosotros podemos convertirnos en un vehículo de la gracia y vida nueva para los demás, siempre que estemos abaigados en Cristo. Nosotros también podemos participar con Cristo en dar vida nueva a un mundo que está moribundo al comunicar el amor de Cristo a todos los que conocemos. Así pues, en esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, esforcémonos todos en vivir como un templo santo del Señor que comunica la vida de Cristo a un mundo que lo necesita. ¡Gracias! Cristo es la cabeza de su cuerpo, la iglesia, y nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Juntos oramos en su nombre. Que la iglesia guíe al pueblo de Dios a la libertad verdadera que sólo puede alcanzarse al adherirse a la voluntad de nuestro Padre. Roguemos al Señor. Que nuestro santo Padre disfrute la constante guía y consejo de Dios en sus esfuerzos por el bienestar y crecimiento de la iglesia. Roguemos al Señor. Que los líderes del mundo tengan la sabiduría de ver que la vida humana es el tesoro más grande y que trabajen para proteger y mejorar este don. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los moribundos y los desamparados, los pobres y los olvidados, que conozcan su dignidad verdadera ante la vista de Dios. Roguemos al Señor. Por aquellos que han muerto, que después de su vida terrenal lleguen a la gloria de la vida eterna. Roguemos al Señor. Continuamos orando por el fin de la guerra y la violencia en el mundo entero, en especial en Israel y Palestina y Ucrania y Rusia. Roguemos por todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas trágicamente por la guerra. Roguemos que todos los necesitados obtengan ayuda humanitaria. Y rogamos por el descanso de las almas de los muertos. Roguemos al Señor. Dios Padre, a aquellos que se desvían, revelas la luz de tu verdad y les permites regresar al camino correcto. Concede que todos los que han recibido la gracia del bautismo se esfuercen por ser dignos de su llamado cristiano y rechacen todo lo que está opuesto a este. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gran gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santas iglesias. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifique esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo Todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. En un mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. 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 Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de la los muertos y de su admirable ascensión a los cielos. Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado. Sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abed, el sacrificio de Abraham, nuestro padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores y a los tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y martes. Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agueda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Amén. 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 Vivirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Yo me abrazo a ti como si estuvieras a mi lado y me uno completamente a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Amén. 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 Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria por Cristo nuestro Señor Amén Inclinen la cabeza para la bendición Que Dios Señor del cielo y de la tierra que ha querido congregarlos hoy aquí en la dedicación de esta iglesia de la dedicación los colme de sus bendiciones Amén Que el mismo Dios que quiso reunir en su Hijo Jesucristo a todos los hijos dispersos haga de ustedes templo suyo y morada del Espíritu Santo Amén Que purificados por su gracia puedan gozar de la presencia de Dios en ustedes y lleguen a poseer en compañía de todos los santos la herencia de la felicidad eterna Amén Bendita vos omnipotentes deus Ateret filius et spiritus sanctus Amén Bendita vos omnipotentes deus Amén 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 Amén. 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 Bray for vocations, God our Father, who wills that all men be saved, and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest, and grant them grace to speak your word with all boldness so that your word may spread and be glorified and all nations may know you, the only God and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us. Amen.